Desde que se supo que estas pruebas finales serían de aire varios empezaron a decir que Guajira iba a hacer perder a Kevin porque pues ella en aire es demasiado lenta ya que por su contextura no tiene agilidad a la hora de pasar en el aire. Lo cierto es que dejó a más de uno con la boca callada aunque eso sí lo hizo demasiado lento porque todo el tiempo le decía a Kevin espérame espérame y se veía que se demoraba lo que se hizo muy bien fue la definición lo cual les ayudó a ganar muchísimo tiempo y con muchísima ventaja. Kevin quedó muy feliz con ella muy agradecido todo el tiempo le besaba la frente le agradecía y ya llegaron a la final claro importante ahora lo más importante es ganarse esa final al lado de Guajira Guajira tiene una responsabilidad muy grande y es que ya llega a una nueva final y tiene aquí todo para darlo y por fin reivindicarse del año pasado que perdió esa final prácticamente por una tontería frente a Leja.